Frena de eso, noticias. Donde está este colegio, se preste para que terroristas hagan acto de esta magnitud. El Colegio Nacional de Abogados, su junta directiva más que todo se ha prestado para este juego macabro de apoyar a unos terroristas, guarimberos, que han dejado muerte y desolación en Venezuela y que ahora quieren instalarse en Panamá. No podemos permitirlo y le llamamos duramente la atención a esa cúpula de la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados que se presta para los juegos también de Isabel de San Malo. Tenemos que decir, esta gente que se está instalando allá adentro son terroristas, son gente que ha promovido muerte y más que odio entre el pueblo venezolano. Y aquí no podemos permitir porque tenemos que defender la soberanía nacional. Llamamos la atención una vez más a la cúpula de la directiva del Colegio Nacional porque se prestan para el terrorismo también y se pueden dar otras situaciones que no queremos aquí en Panamá. Que el presidente de la República se está prestando para formar en Panamá un tribunal internacional. Para juzgar desde aquí de nuestro territorio algunas acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro y sentimos que ese tribunal es completamente ilegítimo. No hay ninguna base legal jurídica que sustente ese tribunal internacional. Además que quienes conforman ese tribunal están acusados en Venezuela de terrorismo, han asesinado personas, las han quemado vivas, han descuartizado perros también en la calle y nos parece que ese es un crimen internacional. Esta persona no tiene ninguna moral para venir a nuestro país hasta instaurando tribunal internacional porque eso es completamente ilegítimo, ilegal e incongruente. Señor uno, que nada quiero decir que yo hablo como abogado, como panameño, como patriota y como miembro activo del Colegio de Abogados para expresar mi total rechazo y repudio a la actitud antinacional, antipatriota y antijurídica que se está realizando con auspicio y promovida por la Junta Directiva del actual Colegio de Abogados en estos instantes. Es una aberración jurídica que aquí se traiga a un ente subversivo y terrorista contra un Estado constituido como Venezuela, con el cual la República de Panamá tiene relaciones diplomáticas, con el cual el órgano judicial de Panamá hace poco firmó un convenio con el órgano judicial, por supuesto que legítimo de Venezuela y tengan estos pandilleros aquí, prófugos de la justicia de Venezuela, porque ese es su estatus legal, prófugos de la justicia de Venezuela, que en vez de actuar como verdaderos abogados, ir a Venezuela, responder por los delitos que se los acusa y si son inocentes, pues intentar resolver y afrontar jurídicamente su situación, andan de todos los países, de tour internacional, con dinero que no sabemos de dónde sale, pero que suponemos, que suponemos muy bien de dónde están pagando esos dineros, teniendo el descaro, viviendo en hoteles de cinco estrellas en toda América Latina y el mundo, de decir que están hablando a nombre de un pueblo venezolano que según ellos se está muriendo de hambre. Entonces, yo creo que ha dejado un precedente nefasto la directiva del Colegio Nacional de Abogados y queremos aclarar algo, estas decisiones rechazadas por las bases del Colegio de Abogados, que hay que solamente ver las redes sociales, el repudio que ha generado esto. Bueno, aquí hay una violación al derecho internacional de usar el territorio panameño para imponer una institución ilegítima, ilegal, de guarimberos venezolanos. Aquí se pretende poco a poco crear una especie de gobierno paralelo con la complicidad de una política exterior del gobierno del señor Varela y su vicepresidenta, la canciller Saimalo, para apoyar todo lo que es la violencia contra un gobierno legítimo como el gobierno venezolano que ha ganado su jefatura por los votos y no por la violencia como pretenden estos hasta con una intervención norteamericana militar en Venezuela. Nosotros que hemos sido víctimas de este tipo de intervención no podemos tolerar que eso se repita en un país hermano y estamos aquí protestando por la complicidad también del Colegio de Abogados que hizo parte de la convocatoria para esta especie de pseudo tribunal que quieren levantar aquí en Panamá. ¡Y la pelea es! ¡Peleando! ¡Fuera el terrorista Antonio Lelema de Panamá! ¡Fuera el terrorista Antonio Lelema de Panamá! ¡Fuera el terrorista Antonio Lelema de Panamá! ¡Fuera! ¡Fuera los escuálidos que promueven tribunales de terrorismo! ¡Fuera! ¡Frenadeso Noticias!